Hola mi gente, el día de hoy estamos de cacería en el super tempranito, he encontrado unas piezas super geniales que les van a encantar y esas se las voy a mostrar al último, así es que vamos a ver qué es lo que hay, ya he comprado algunas pero les voy a mostrar otras que no había visto que acaban de llegar calientitas, recién salidas del horno, miren, chulada así es que vamos a ver este vídeo, no se vayan vean nada más, empezando nos encontramos este BMW 2002 de 1969 en un color negro, un negro brillante que está increíble el interior en color huesito, para brisas transparentes, por supuesto que sí vean nada más, la parte trasera está detallada, se le ven sus placas BMW 2002, emblema sus faritos rojos con amarillo, se pueden apreciar y en la parte de enfrente también está el detalle, la parrilla, sus claros bueno, está increíble y la tarjeta me ha encantado muchísimo lo nuevo que nos ha traído Maxbox, que está genial y muy padrísimo así es mi gente, el día de hoy no me puedo quejar porque sí he encontrado buenas piezas coquetas vean este Meche, o sea, un Mercedes nada más una miradita rápido porque el diseño está increíble vean esos tampos número 68, Maxbox y bueno, la verdad es que muy muy legibles en la parte de arriba tiene ahí su capote blanco y en la parte de abajo pues es plastiquito pero está increíble, no traes detalle en la parte de enfrente ni en la parte trasera pero pues sin duda un auto que merece que me lo lleve porque pues es un clasicaso, vean nada más, me encantó está muy chulo, chulada vean nada más este Porsche del 71 que está por aquí colgadito también ya tenía ratito que no salía que no lo veíamos y ahora Maxbox nos lo trae de nuez, de vuelta y ahora nos lo presentan en un color, es como un color rosita y ven esas llantas, un capote en color negro, interior gris trae sus detallitos en la parte trasera, claro que sí, coquetos como siempre y en la parte delantera también trae poquito detalle, poquito detalle pero el autito se ve genial, se ve increíble, ahí vemos Porsche del 71, Porsche 914 genialísimo, qué chulada y es como siempre he dicho, Maxbox siempre es muy coleccionable y la verdad es que todos los carros son muy detallados y muy bonitos vean nada más este Maxbox esta Ice Cream King que ahora nos la presentan en un color verdecito, verde limón y bueno pues los tampos también dicen limón, ahí trae unos limoncitos trae una, pues qué será, una malteada de limón qué sé yo y bueno pues refresca tu día prácticamente vean nada más ahora, ahora la trajeron así se ve bonito el color para los que les gustan este tipo de colores fuertes pero es que de verdad cuando llegamos ya está bien escogido o sea, no dejan nariz de perro gris así es que suerte si llegamos temprano y podemos encontrar los carrillos ahí colgadillos creo que este Honda 2020 ya lo hemos visto pero también vean el detalle en la parte de enfrente y la parte trasera también está increíble pero bueno, a pesar de que han de haber metido una cajita una cajita de las nuevas sí alcancé a agarrar tres piececillas tres piececillas coquetas que me encantó que voy a tener en la colección ya saben, para no agandallarse entonces pues ya los dejo con esta toma épica del cual ya hemos visto variantes como por ejemplo este que lo han sacado en rojito esta que alguna vez la sacaron en un verde fluorescente por supuesto este que nadie quiere que siempre lo vamos a encontrar aquí ni palcastum pero bueno, estamos contentos porque sí, sí, encontramos algodón de azúcar Zabaru también, ya la vimos en blanquita y por supuesto Hot Wheels Hot Wheels los nuevos pero también los han escogido llegamos temprano y sí encontramos dos piececitas coquetas que más adelante se las voy a mostrar esta variante del 2JZ se ve más coqueta que la azul anterior creo que está más padre, más padrina pero bueno, hasta aquí nos despedimos satisfecho con la cacería del día de hoy que en un momento se las voy a mostrar así es que vamos, vámonos vámonos a pagar y se las voy a mostrar qué es lo que encontré porque me ha encantado y espero les guste así es que vámonos a verlo y bueno mi gente mostrándoles las cacerías del día de hoy aquí tenemos este bonito Porsche 914-1971 y bueno pues la verdad es que está increíble, fenomenal creo que ya tenía rato que no había salido pero bueno no pudimos dejarlo ahí abandonado así es que no lo trajimos para la colección y después haremos los unboxing los empezaremos a abrir para verlos un poquito más a detalle eso la verdad es que me encantaría muchísimo y la verdad es que están bien geniales recordemos que Matchbox siempre, siempre los hace detalladísimos y bueno pues a veces vale la pena esperar, esperar cada pieza cada carro que sacan porque de verdad es que se súper rifan al hacerlos y bueno la tarjetita está coquetona vean nada más es el 45 de 100 y le damos un 10 y bueno la segunda pieza que cayó fue este Meche mejor conocido como un Mercedes-Benz 220 SE vean nada más los tampos legiblemente coquetos en color blanco número 68 el emblema de la Mercedes-Benz y bueno pues sus parabrisas transparentitos claro que sí ahí en su toldo blanco como dijimos no tiene detalle en la parte de enfrente ni en la parte trasera pero la verdad el carrito me ha encantado muchísimo pensé que las llantas eran de goma porque pues se veían así como que medio lisas la verdad es que vienen súper bien pero no son de plástico rígido rígido y bueno pues este es el 43 de 100 la tarjeta está coqueta me ha encantado muchísimo y pues dije me lo llevo me lo llevo claro que sí y ahora tenemos esta bonita Volkswagen GT que es una Golf es la 79 de 100 y siento que esta va a ser una de las más acaparadas del mercado por supuesto que sí vean esos detallazos el emblema de la Volkswagen sus placas sus luces traseras sus parabrisas transparentes interior negro también pintada en un color negro negro mate la parte de enfrente también viene detalladísima por cierto vean esos faros la parrilla el emblema bueno la verdad es que está increíble me ha encantado me ha encantado muchísimo y pues se ve padrísima también como las acababan de colgar pues la verdad es que sí había varias nada más me traje una dije pues hay para la banda para que también se las lleven entonces ya igual en una próxima cacería que encuentre otra haremos el unboxing y bueno hemos encontrado este Dodger Roger de Magic 8 Ball así es la bola mágica número 8 y bueno pues lo interesante de estas piezas o lo que tengo entendido es que van a salir en Treasure Hunt Super Treasure Hunt más bien y tiene dos variantes así es una color que es un color negro brillante y el otro que es un color negro mate ya saben llantita de goma y toda la cosa pero se dice por ahí que del básico también van a salir como seis a ocho variantes con una frasecita por ejemplo este dice Most Likely que sería como más probable o algo así entonces con diferente frase van a salir y bueno pues sería padre coleccionarlos todos aquí tenemos este número 8 de los que nos faltan así que ya lo saben aparte de los dos Super Treasure Hunt en variante también van a salir estos con su diferente frase ahí en ese triangulito azul muy coleccionables por cierto de Magic Ball número 8 entonces estaría genial y bueno es hora de mostrarles la churletita el más acaparado el más vendido el más buscado el más revendido si señores estamos hablando del Steamboat de Disney así es el barquito de Mickey Mouse que salió allá en la película 1928 si ya hace unos ayeres unas décadas bueno pero pues aquí ahora no lo presentan Hot Wheels se ha rifado la verdad es que me ha encantado muchísimo esta pieza no pensé encontrarla la tarjeta y bueno espero encontrar otro porque queremos abrirlo queremos revisarlo sacar un poquito de la historia hablar un poquito de él la verdad es que se merece un videito solito para este barquito para abrirlo para ver sus detalles porque se ve increíble y si así es como disfrutamos las piezas para eso las queremos para abrirlas para coleccionarlas para olfatearlas para palparlas para jugarlas porque no y para ponerlas ahí en la vitrinita de verdad es que me encantó muchísimo y bueno pues también tiene su historia el barquito también tiene su historia este este steamboat que me encantaría contárselas pero sería más a después más adelante cuando encuentre el siguiente barco la siguiente pieza para hacer ese unboxing o esa liberación como le llaman los compañeros así es que estas serían las cacerías del día de hoy estuvieron magníficas espectaculares y bueno pues hasta aquí hasta aquí yo me despido con este barquito de mickey mouse el steamboat que está increíble de la película de 1928 y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao 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 chao